¡Hola a todos! Espero que estén bien. En esta ocasión les traigo una partida de Battlefield 4. Vi que tenía ahí el juego nada más acumulando polvo, así que me dije por qué no hay que probar algunas partidas a ver qué tal me va. Y pues mientras ven esta partida les quiero hacer una pregunta bastante interesante. ¿Alguna vez has jugado juegos de video muchísimas horas seguidas, pero hacía algo que tú consideres exagerado? Y si es así, ¿cómo te has sentido? ¿Cansado? ¿Te duele la cabeza? ¿Cuáles son los síntomas? ¿O qué es lo que te hace decir hasta aquí está mi límite y ya no quiero jugar más? ¿Por qué les pregunto esto? Es porque estaba de ocioso en internet y me encontré algunos artículos bastante interesantes que quizás ya conozcan, pero de todos modos se los comento. Y es sobre gente que ha sido hospitalizada o en el peor de los casos muerto por pasándosela jugando juegos de video sin parar o sin descansar. Lo cual se me hace bastante increíble. La verdad, algunos casos que me llamaron mucho la atención fue el de un joven de 15 años que después de jugar 3 días seguidos aparentemente, si no me equivoco, Call of Duty, de repente este, pues llegó un punto en que se desmayó y tuvo que ser hospitalizado. Según dice el artículo, su madre nada más se dio cuenta que el chico no le respondía, que estaba como con la mirada perdida y que estaba así antes de desmayarse, ¿no? Y ahí uno dice, no hombre, esa sí es la madre del año, o sea, ¿dónde estuvo los 3 días antes de que se desmayara su hijo? Pero, ¿quién sabe? Yo creo que, bueno, aquí ya tengo una ganadora a la madre del año. Ese premio lo tenía una señora que una vez vi en un puesto de tacos de canasta, una señora bastante gordita y fue por sus hijos a la escuela primaria, estaba comiendo y de repente le dice a su hijo chiquito, ¿no? Córrele por tu hermanito, ve por él que ya salió de clases mientras ella seguía ahí comiendo. Entonces, un niño también bastante chico, corriéndose, pasándose la calzada, con carros, todo eso, es increíble, ¿no? Pero ahora esta señora que después de 3 días se da cuenta que su hijo no está bien, creo que se acaba de ganar el premio mayor. Y también muchos me podrían decir, bueno, eso nada más le pasa a los adolescentes, ¿no? Pero también vi una noticia donde un hombre de 35 años, pues este decidió ponerse... Bueno, estaba de vacaciones, decidió hacer un maratón de juegos de video, jugaba toda la noche, dormía gran parte del día, despertaba, se iba a tomar algunos tragos y luego empezaba con su maratón de juegos. Y también llegó a tener un colapso, tuvo que ser hospitalizado y pues afortunadamente para esa gente todo terminó bien. Yo creo que ya no van a volver a jugar tanto en su vida. Pero hay casos donde la gente sí ha llegado a morir. Un caso que se me hace bastante curioso es de un chico, no me acuerdo ni ciudad ni su país, pero estuvo jugando durante muchas horas, creo que 80, si no me equivoco, Counter Strike. Y de repente la gente que estaba ahí cuenta que vieron que se desmayó mientras estaba en la computadora. Y de repente, bueno, pasado un tiempo, recobra la conciencia, va al baño y ahí fue donde finalmente murió. Porque fue agotamiento total, no dejaba de jugar ni para dormir, ni para comer. O sea, fue algo impresionante. Entonces todo eso me lleva a pensar, ¿hasta dónde está el punto cuando nosotros nos ponemos de viciosos con algún juego? Ya sea que nos encante o no, pero sí, de verdad, es un límite. Por ejemplo, en mi caso, recuerdo que cuando era niño, en esos regalos de Día de Reyes, pues recibí un juego de video que me gustó muchísimo. Entonces, pues como era Día de Reyes, mis padres nada más me dejaban levantarme a jugar como eso de las 6 o 7 de la mañana y me puse a jugar hasta las 5 o casi 6 de la tarde, o sea, más o menos 12 horas seguidas. Y dejé de jugar porque me dieron una súper regaña, la verdad, pero aparte ya me sentía mal. O sea, me acuerdo bien que me dolía mucho la cabeza, la sentía muy caliente, los ojos muy calientes. Estaba mal, la verdad. Entonces, esa fue la única vez que yo haya jugado así tantas horas seguidas. Pero pues también no tiene tanto que hubo una época donde sí llegaba a jugar mucho, que era cuando jugaba con amigos Gears of War. Entonces, pues ahí yo creo que llegué a aventarme en un fin de semana, ya saben, un viernes, un sábado. Bueno, donde ya no tienes que... Bueno, donde no importa si te desvelas, ¿no? Jugaba como de las 8 y media hasta las 2 de la mañana, ¿no? O sea, casi 6 horas. Y en esos tiempos, pues más que nada era por la convivencia. O sea, ya las personas que estábamos jugando ahí, ya todos estaban esperando a ver quién era el primer valiente en decir hasta aquí. Porque aquel que lo decía primero todo, sí, 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 ya, 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 vámonos a dormir. O sea, ya ni siquiera importaba el juego, nada más era esa convivencia. Pero sí eran bastantes horas. Fuera de eso, yo ya no juego tanto. Ahora, pues cuando me pongo a jugar, suelo jugar... Bueno, si estoy solo, solo juego unas 4 o 5 partidas multijugador. Y es cuando ya me aburro, me ha ido bien o mal, dejo el juego, no me gusta jugar más. Suelo jugar más, sí, estoy acompañado con algunos amigos, ¿no? Pero fuera de eso, ya no me gusta jugar tanto. Pero volviendo a lo que estaba con este video, pues si hay mucha gente que le dedica muchísimas horas a los juegos de video, se les hace un vicio tan grande que llegan a atentar contra su propia salud. Eso es malo, la verdad. Yo obviamente entiendo que, pues, hay gente que nos gusta mucho jugar. Hay épocas en tu vida donde le dedicas mucho tiempo a esto. Pues simplemente porque puedes permitírtelo. Tienes tiempo libre, a lo mejor no estás tan presionado en la escuela o en el trabajo, pero llega algún momento en que dejas eso por la paz, ya no juegas tanto. Solo juegas de una manera casual, te diviertes. Bueno, disfruta los juegos de diferente manera, ya no te obsesionas tanto. Yo creo que yo estoy en esa etapa. Me gusta jugar, tengo todavía algunos juegos apartados para el Xbox One, pero, pues, le voy a dedicar no mucho tiempo. Por ejemplo, uno de los que voy a comprar en próximos días, bueno, cuando salga, Assassin's Creed Unity. Que, pues, es un juego que se ve interesante, pero siento que la campaña me va a durar arriba de un mes. Entonces, no le voy a dedicar tanto. Y ni siquiera estoy hablando de completarlo al 100%. Así me pasó con Watch Dogs, que era un juego que estaba emocionadísimo por tenerlo. Y después de casi mes y medio, completando nada más como al 50%, pues, ya era cuando lo estaba terminando al fin, ¿no? Pero, pues, sí pasé por épocas en las que terminaba con dolores de cabeza después de haber pasado largas horas jugando, jugando y jugando. Y, pues, sí, sí está mal que haya momentos en que le dediquemos tanto a esto en que, pues, estemos atentando de una manera fea contra nuestra propia salud. De verdad, me da mucha pena hablando en serio de esta gente que, pues, murió con este tipo de cosas o que hayan llegado a la necesidad de estar hospitalizados. O sea, obviamente, está mal. No le deseas el mal a nadie, pero sí es sorprendente el saber este tipo de cosas de gente que, pues, sí la pasó mal por dedicarse tanto. O sea, ¿a qué nivel habrá sido su vicio que ignoraron incluso sus necesidades básicas y se dañaron de esa manera? Pero, pues, bueno, ojalá y ese tipo de cosas no pasen más o sea lo menos posible. Con esto, yo llego al final de este video. Espero les haya gustado. Ustedes díganme cuál es su límite para jugar, cuánto ha sido lo más que hayan jugado o cómo se han sentido. ¿Les ha dado la cabeza? ¿O qué es lo que les hace decir hasta aquí ya no quiero jugar más ni ver juegos en un buen rato? Pero bueno, muchas gracias por haber visto este video. Sigan al pendiente de las próximas cosas y nos vemos en otra ocasión. Adiós.